miren aquí continuamos para ya terminar este vestido me llevé de tarea hacerle la puntada larga aquí para el cierre entonces ya se le va a quitar la puntada larga ya está se la hice se le planche y se le puse a dos centímetros le planche y ya aquí se le va a quitar para que ya pueda entrar su cierre le quitamos la postura y ya está listo ahí está para ponerle su su faldita primero y después el cierre vamos a empezar a seguir con la falda esta la voy a dejar por aquí y nos vamos con la faldita aquí ya vamos a colocar esta pieza encima de esta que esta es la chiquita y esta es la grande aquí la de atrás está ya le descone si esta es la chiquita le descone si la parte donde va el cierre también le cosía tres aquí y aquí con puntada cuatro y ya está desconecido está lista lo que hice con esta fue dividir a la mitad de aquí así miren la puse así ahí se ve todo la puse así y le dividí aquí a la mitad le puse una marca aquí está mi marca nada más que como es roja no se ve mucho miren aquí está su marca del centro luego la coloque así y le puse también marcas en los costados porque necesito estas cuatro para dividir bien mi repartir bien mi recogido igual aquí está y aquí está la marca y aquí está la marca las tengo que tener bien marcadas ahí está ahora lo que hice fue colocar esta le fui a dar puntada 4 la puntada larga como lleva recogido necesitan ponerle puntada larga y empecé de aquí de su en su corte miren que es este aquí está su corte empecé la puntada larga que es esta primero se la hice a dos y medio en todo el ruedo sin rematar al principio en el final y después la arribita exactamente yo le hice una aquí a dos y medio y otra arribita miren menos de medio centímetro le hice la otra arriba igual con puntada 4 todo el ruedo como cuando hacen vestidos de niña o algún recogido así ya lo tengo ahora aquí tengo este vamos a hacer vamos a calcularle cuánto es lo que vamos a subir porque se va encima se dan cuenta que aquí está mi modelo y va encima miren esta pieza va encima de esta y más o menos le calculé que a 2.5 iba a coser la puntada 4 para que quedara este chino aquí arriba ya está oleada mi falda de arriba entonces ya le va a quedar el chino ahora tengo que ver el largo de mi falda yo a esta falda le dejé a este lienzo le dije 3 centímetros hacia arriba se acuerdan cuando la corte y a esta le dije 1.5 aquí abajo entonces y me quedó fue una medida bien porque miren así está dejo arriba 1.5 que es esto lo que voy a coser con mi falda mido de aquí para acá y debe de medir 60 exactamente hasta el último hasta donde está la blonda esta cosita 60 y ahí quedó y aquí lo que va a cruzar miren esto es lo que va a cruzar quiero que vean que va a cruzar 4 centímetros para cruzar aquí 4 centímetros entonces yo le dejé aquí dos y medio y cuando cosa aquí exactamente pues miren va a quedar este exacto aquí porque no va a quedar bien cosido aquí encima no le va a faltar ni nada entonces ya que está corroborado eso ya lo que voy a hacer es esto tengo que ir midiendo 4 centímetros en todo el ruedo para que sea mi guía le voy a medir 4 aquí en todo el ruedo voy a ver si con jabón se les ve mejor bueno miren aquí se ve mucho mejor con jabón 4 centímetros le voy a medir en todo el ruedo para ya decirles cómo lo vamos a presentar la falda de acá como se lo voy a presentar aquí entonces lo hago y regreso bueno ya le puse su marca en todo el ruedo ahora vamos a montar este con este miren esta es mi costura del cierre y mi costura de la espalda voy a montar este aquí voy a quitarle este para que no me estorbe y lo pueda aprender a gusto así y subo este aquí que es el centro le voy a poner un alfiler paradito aquí así ahora busco la otra marca que tengo de costado que sería aquí está mi marca miren es esta yo ya la había marcado pero casi no se ve se las marco bien así y aquí también le busco su marca a esta aquí la tengo apenas se le ve aquí esta tiene que casar con esta y a los 4 centímetros se dan cuenta no tengo que subirlo ni así para cuando pase cosiendo aquí quede perfecto ahí y le ponemos aquí este igual así me voy en todo el ruedo voy a buscar la otra marca que sería ésta así así se hacen los cuatro lados lo coloco y ya les digo miren ya tengo aquí presentados todas las partes miren esto es lo que se va a recoger para para que ajuste con esto entonces lo que hago a ver si me puedes poner más de cerca mi reina por favor lo que hago es jalar estos hilos que son los dos de embebido miren agarro los dos de arriba y empiezo a jalarlos y me debe de casar con este la medida de mi falda de arriba y lo reparto así como lo estoy haciendo aquí en este le tengo que hacer en los cuatro laditos medio así aquí checo que ya caso lo estiro aunque no lo haya repartido así lo estiro y ahí quedó miren se los pongo así van miren así ya ahí ya quedó este es mi marca este es mi marca y ya quedó ajustado a la medida de arriba lo que hago es cortarle aquí y le voy a amarrar le amarró estos dos para que ya no se mueva salen aquí amarramos esto es exactamente igual cuando están haciendo recogido para vestidos de niña o de 15 años o cuando quiero algún recogido así le hago ya lo amarré ahora reparto de esto bien bonitillo miren esta es una tela tan suavecita que se ve bien bonito el recogidito me gustó mucho ahí está ya que tengo esto como tengo este como tengo falda abajo le voy a tener que poner alguna libreta o algún cartón aquí abajo porque este voy a agarrar la piel la falda de abajo entonces le voy a poner el cartón que tenemos para marcar pinzas para que pueda aprenderlo aquí miren así tenemos que darnos mañas para que no esté porque si no te estaría prendiendo la faldita de algo el ruedo de abajo ahí está listo ahora sí miren ya voy a aprender a gusto los alfileres me va a gustar el recogidito que va a tener miren es un algo así como no es mucho le aumentamos lo que medía el ruedo más la mitad ustedes van a checar como se le ve y si no pues le pondrían un poquito más regularmente las campesinas así se les hace se les aumenta la mitad de lo que mide el ruedo de arriba si éste tuviera otra falda abajo se le pondría lo que mide este ruedo más la mitad de este mismo ruedo ahí está ahora me voy a ir en el centro me lo quiero que vean cómo le hago en este que está en el delantero no tengo hilos para jalar entonces tengo que jalarle los hilos aquí miren jalo estos dos hilos del mero centro con la colita del alfiler los busco ahí están los dos y empiezo a jalar los asimiren y está jalando a ambos lados así empiezo a que me dé con la medida de este lado ahorita me voy primero de este lado y a que me dé la medida de mí de este a ver analizó y creo que ahí me va a dar esto con toda la calma ahí está vamos a jalarle otro poquitito nada más ya que me quede bien firme miren ya que me quedo firme ahí ahora sí amarro pero lo voy a cortar corto este aquí a la mitad y amarró esto cuáles eran estos estos dos los amarró y ya va a quedar la mitad del del vestidito miren aquí los amarró bien para que no se vaya ahí quedó y es cuando ya meto aquí el cartón otra vez para ponerle alfiler sí y empiezo a ganar bien repartidito todo esto que se vea parejito el recogido que no me vayan a dejar sin recogido algunas partes ahí quedó y ya le empiezo a aprender aquí tengo mi guía que es de los 4 centímetros y aquí se los pongo así paraditos para pasar encima o se los pongo acostados y se los quito como ustedes sacos se acomoden así y en quedaría la mitad se dan cuenta ya sería así esta mitad miren qué chulada ya va a quedar se los pongo así para que lo hay quedaría la parte de abajo y está ahorita les voy a acomodar la otra parte así como les enseñe esta y miren aquí arriba le voy a pasar igual puntada 42 veces para ya presentárselo al vestido a este le pasaría igual desde aquí donde inicia mi cierre pasaría puntada larga a 1.5 y arriba le pasaría otra en todo el ruedo voy a lo que voy a hacer ahorita es terminar de repartir este lado coserlo se lo cosería exactamente aquí aquí donde está la costura está en medio y le hago lo de arriba y regreso listo miren qué bonito se ve esto ya quedó y si se ve igual que este miren esa es la misma cantidad de recogido se ve como el que le hicimos y pues con eso este quedó bonito si ustedes quieren más recogido entonces le van a aumentar dos veces lo que mide esta parte para que quede más recogido a mí así me gustó entonces le cosí exactamente el medio de ven que tenía dos costuras le cosí exactamente el medio y ya puedo quitar fácil el embebido ya con tiempos le voy a quitar el embebido ya quedó ahora ya le pasé su puntada 4 también en la parte de la cintura y se lo vamos a empezar a colocar a la blusa esto para ya poner cierre tengo que buscar igual el centro que sería aquí sería el centro y dividirlo así en cuatro como lo habíamos hecho lo hago y regreso bueno ya tengo dividido aquí a la mitad que es el centro de mi delantero tengo dividido también mi falda voy a poner este centro con el centro de mi falda y la volteamos así se va a repartir exactamente igual como le hice en la faldita aquí le prende un alfiler paradito y me voy buscando el costado este es mi costado me voy con mi costado de mí de mi blusa y este es la parte de atrás que sería donde está el cierre me voy hasta acá hasta acá abro esta y me voy así abierto porque tiene que coserse parejito para que pueda entrar el cierre así y entonces ya voy a empezar a recoger igualito como recogí en la parte de acá abajo de la falda así igualito me van a recoger la parte de aquí es el mismo procedimiento recojo primero de aquí aquí así que ajuste lo amarro y cuando voy a recoger la parte del centro los jalo de aquí y lo amar lo que voy a hacer ahorita es repartirlo bien coserlo remallarlo y regreso miren qué chulada ya se ve bien bonito aquí el recogido ya está este recogidito esto y esto de acá y aquí ahora lo que vamos a hacer es poner el cierre miren aquí vamos a remallar ya remallé aquí la cinturita pero falta remallar de la parte de aquí remallan esto y es cuando ya vamos a poner el cierre en el canal tengo un vídeo de cómo poner el cierre invisible se los voy a dejar en descripción para que lo coloquen solamente les voy a enseñar la entrada seco sería así así miren van a dejar aquí el ras de este cierre que está acá arriba se lo dejan acá y así es como me lo van a ir prendiendo y van a seguir exactamente el vídeo que tengo ahí para que lo coloquen van a colocarme el cierre y este con ese con eso y ya yo continúo enseñándoles lo que sigue me llevo de tarea poner el cierre y regreso bueno miren aquí vamos a continuar con este se acuerdan que me llevé de tarea hacerle ponerle el cierre ya se lo puse aquí ya está listo les voy a dejar en descripción el vídeo de cómo poner el cierre para que ustedes lo coloquen ya tengo ya que esté antes de poner el cierre le cosí la falda le remallé aquí la cintura le cosí su forro así calzando este las líneas de los costados y el centro de la falda con la blusa para coserse no se cosió aparte miren parte está cosido esto y aparte está cosido esto ya que tengo esto es cuando lo voy a encajonar pero antes vamos a trabajar las mangas esto este le trabajaríamos las mangas esto ya está listo y lo voy a dejar por aquí y nos vamos acá con esto aquí la tengo ya la quite una porque una ya la estoy trabajando entonces le quite el molde y le marque cuál era el revés cuál era el delantero miren aquí está el delantero y esta es la parte de mi revés de mi manga le vamos a poner aquí un corte citó porque hay que ponerle el 10 a este ya se los ya se lo puse pero les quiero enseñar cómo lo hice aquí ya le puse el bien vamos a ponerlo en la parte de la espalda y aquí tengo que buscar el centro vamos a respetarle el costado le dije un centímetro aquí de costura y aquí le dejé un centímetro de costura también vamos a dividirlo a la mitad primero esto 19 es la mitad así y vamos a ver en la espalda la tengo acá de este lado este es mi lado de la espalda vamos a dividir aquí a la mitad como lleva recogido lleva este todo esto recogido aquí miren que va rollito le voy a dividir a la mitad aquí sería la mitad son 9 y subo 8 centímetros aquí le tengo que cuadrar 8 centímetros porque le pongo 7 pero más uno sería más uno de costura serían 8 escuadro aquí y marcó 8 así y le voy a cortar le cortamos este hasta aquí siempre analiza por favor que estén en la parte de la espalda porque esto va en la espalda ya que quedó así entonces es cuando nos vamos a ir a poner el 10 miren aquí tenemos el 10 y aquí tenemos nuestra blusita nuestra manga al revés este es el revés y este es el derecho sí porque lo planchamos así tenemos que poner derecho con derecho este es el 10 lo pongo abajo el 10 y coloco este aquí vamos a coserlo pero les voy a explicar cómo voy a pasar por aquí porque que también no me miran bien en la máquina aquí lo voy a colocar así y cuando llegue a este piquito entonces vamos a colocarlo así miren calculando que de aquí donde está porque solamente es un pellizquito lo que vamos a agarrar calculando que pellizca aquí a un centímetro la tela de abajo está normal la única que hice hacia abajo fue la tela de la manga así miren así y yo debo de pasar cosiendo así pellizcando aquí y ya me voy aquí derechito ahorita les enseño el pellizco ahí está miren entonces se está sobrando este pedacito de tela casi no se ve porque la tela es media estampadita pero el pellizco es este aquí llevo mi tela cuando volteo nada más está ganando un pedacito si ustedes suben más la tela les va a quedar con un pliegue por eso es importante que solamente hagan esto ahorita lo vamos a poner así espero que lo chequen bien así a ver tú dime así y vamos así y ahí cosemos miren aquí me voy y aquí ya nada más es cuando le voy a agarrar el pellizquito así dejo aguja adentro y ahí me voy quito el filer y ahí pasamos perfecto y aquí nos vamos aquí derechito y rematamos y ahí estuvo y listo miren ahí quedó aquí lo que se va a hacer miren quiero que analicen de este lado que quedó bien bonito no tiene que quedar pliegue ni nada se dan cuenta quedó bien bonito lo que van a hacer ahorita es ir a la plancha y plancharlo esto hacia el bien esta la van a planchar hacia el 10 esto ahorita esta ya la tengo planchada ya se las voy a enseñar a abrazar miren esta ya la planche hacia el 10 lo que voy a hacer es arraza voy a doblarlo así y voy a doblarlo otra vez a coserlo exactamente aquí encima voy poniendo el 10 juntito a mi costura así esta es mi costura doblo y lo abrazo y lo pongo puntito aquí a la costura o encima para que quede la costura derechita para cuando la costura para cuando la costura miren aquí ya lo estoy cosiendo miren aquí ya lo estoy cosiendo se cose exactamente ahí voy quitando alfileres y cosiendo miren aquí ya les voy a enseñar lo último aquí se cose y se remata tiene que quedar así la costura miren ahorita les muestro por este revés por el derecho este es el revés y que tiene que quedarle la costura así se dan cuenta ahí se ve pequeñita aquí bien bonita toda esta costura así derechito ya quedó bien ya le empareje de arriba y de abajo para que ya quedara esto así ahora por el revés este es mi revés lo doblo y aquí en la mera esquinita le tengo que poner aquí como un piquito una costura así acostadita aquí así miren para que ya quede así ahí quedó ahí quedó ya quede hacia adentro el bies así ahora este lado este tiene que doblar hacia acá así miren esta es mi parte más pequeña que es donde está mi costadito de mi blusa de mi manga perdón le tengo que doblar esta esta tiene que quedar así dobladita y está abierta la vamos a rematar para que ya no se nos olvide que esta tiene que quedar así así y ya después le planchan esto así así quedaría y ya quedaría planchadito así mismo ese sería mi 10 lo que voy a hacer ahorita es de una vez cerrarla aquí a un centímetro la voy a coser y la voy a remallar punta para este ya ponerle a su puño les parece cierro mis dos mangas las remallo y regreso miren aquí ya tenemos este cocido remallado y planchado ya que hicimos eso es cuando van a hacer el recogido aquí para hacerle su embebido en todo el recogido de la manga vamos a pasarle la puntada 4 lo voy a voltear al revés para cuando pase por el costado este le haga bien su costura así la colocó y le voy a empezar a hacer su puntada 4 de aquí para acá aquí para acá le paso la le muevo al número 4 a mi máquina para que haga la puntada larga y de aquí nos vamos primero le hago a un centímetro aquí y luego le voy a coser un poquito abajito aquí checo que mi costura del costadito esté hacia donde debe de estar hacia donde la planche y ahí continuó aquí es importante que le midan bien el puño de su manga de su clienta que no quede muy apretado para que a esa medida la ajuste después ya vamos a pasarle otra puntada aquí abajito hasta aquí se dan cuenta que no remate ni el principio ni el final ahorita lo que voy a hacer es jalarle a que me mida este esta chica tiene 20 centímetros del contorno de puño de aquí cuando lo midan lo van a medir flojito por favor aquí lo van a medir así y flojito miren aquí vamos a ver cuánto tiene 20 miren yo tengo también 20 porque debe de quedar así de flojita no deben de ajustarla entonces así la miden y aquí lo debo de ajustar a 20 pero luego lo coloco así porque así debe de cruzar se dan cuenta tiene que cruzar el 10 así y ahí es donde vamos a empezar a jalarlo a que mida 20 centímetros o sea como es la mitad tiene que medir 10 empiezo a jalar los hilos lo voy a quitar tantito y empiezo a jalar dos hilos nada más los busco y vamos a empezar a jalar los voy a jalar los de este lado aquí están dos y voy a empezar a jalar a que me mida este que me mida 10 centímetros lo coloco así y lo prendo y esto me debe de dar 10 centímetros porque es el doble 20 verdad esto mide 10 entonces vamos a medírselos con este para que se aprecien me falta jalar otro poquito jalo de este lado hasta que les quede los 10 centímetros y después amarran los hilos recuerdan que amarramos los hilos así como en la cintura así es como van a amarrarlos hay medio 10 exactamente se dan cuenta y ya los voy a amarrar amarro los hilos bien como en el como les enseñé en la faldita y regreso miren ya quedó aquí amarrado de los dos lados bien repartidito para que quede bien repartido la manga miren aquí ya tengo una lista y así deben de quedar bien repartidito ya tenemos la medida aquí cruzado y aquí me da 10 centímetros exactamente porque quiero 20 ya está listo esto ahora miren aquí tengo mi puño tenemos el puño le vamos a cortar el puño de por ejemplo de la medida que habíamos dicho que es de 7 más uno 8 centímetros pero como es todo el doble necesitamos ponerle 16 de aquí para acá fueron 16 y de lo ancho fueron 24 fueron 20 de lo que voy a necesitar más 4 para lo que va a cruzar y las costuras aquí esto esto ya quedó le corté primero una pieza cortamos una pieza de de la tela original una pieza del forro y lo ilvanamos todo el ruedo ya que está ilvanado le pegué pellón aquí para que quedara este más firme el puño después le planchamos un centímetro de un lado me recuerda que me gusta medir dos centímetros y después doblarlo a que quede de un centímetro ya está planchado así es ya que quedó claro cómo lo van a cortar ahora sí lo vamos a poner miren va así como está abierto el planchado lo vamos a poner de adentro hacia afuera vamos a ponerle este es mi derecho lo tengo que poner adentro así para que pueda coserle aquí y luego lo voy a voltear hacia el derecho vamos a colocarlo de este lado para que para que lo pueda ir acomodando lo coloco primero y luego voltea la manga al revés así y voltea la manga al revés para que no me esté estorbando así y ahora sí me voy a ir cosiendo lo miren así nos vamos de acuerdo que mi manga está al revés aquí ya está al revés y esto está al derecho aquí lo meto aquí le voy a dejar un centímetro de este lado de costura y empiezo a coser ya le cambio mi máquina en la puntada 3 y nos vamos así ahí ya le voy ayudando le pueden ir ayudando con el dedo o con un escocer así y vamos alineando bien las costuras de acá así bien repartidito todo y aquí tiene que quedar al pelito queda se dan cuenta que se quedan un centímetro de aquí hay un centímetro de acá de este lado listo ahí rematamos miren ahí quedó me sobró un centímetro aquí y un centímetro acá y en medio ya quedó la medida de su puño y bien repartidito y como ya le había doblado aquí a máquina el 10 donde tenía que estar doblado ya quedó dobladito ahora lo vamos a hacer de los costaditos de los costaditos así me lo alinean primero como si esto no tuviera planchado miren así y luego le van a doblar este centímetro el que ya tengo planchado y van a coserme de aquí para arriba exactamente este a la distancia que es que donde termine de coser miren así a esta distancia me cosen de aquí para arriba si aquí la tela se quedó como doblada le meten el descosedor y ya le jalan para que quede bien la esquinita eh así le voy a coser de aquí para acá volteo este igual lo volteo así este lo bajo bajo el del que ya está cocido coloco este así encima tiene que quedar exactamente al nivel de donde remate donde donde cosí y lo voy a coser de aquí hacia arriba aquí ya no le voy a poner alfiler me voy directo aquí a la máquina y le coso aquí lo bajo bien para que quede bien en el nivel eh así remato ahí y me voy a un centímetro a la medida que haya quedado ahí cortamos y nos vamos con el otro lado ahí quedó bien alineadito sus costados eh y ahora si el costadito de aquí volteamos bien acomodadito la punta de aquí así vamos a voltear la manga ahora al derecho para que mami porque necesito acomodarlo bien así y ya tengo que meter bien esto miren esto entra y con este van a abrazar se dan cuenta que bonitillo con este abrazamos lo subo bien pero tienen que acomodarlo bien si no se va a hacer bola miren doblan este ya es cuando suben este y ya lo abrazan aquí no le corto nada miren aquí no le corto nada miren ahí quedó perfecto y voy exactamente encima de mi costura tiene que cubrir estas costuras y aquí le corto y aquí le corto así igual aquí voy juntando poniéndolo aquí cerca exactamente ahí junto abajo de librando tapando las costuras volteo este y ya lo saco igual aquí primero le doblo este para acá hacia acá el centímetro que acabo de coser subo este bien dobladito y lo volteo y ahí queda miren como ahí se presenta bien bonito subo esto así y le prendo aquí el alfiler para que ya no se me mueva tienen que guardar bien todo las costuras de abajo y esto tiene que quedar al nivel y aquí nada más faltaría este pedacito miren así pero lo voy a poner ahorita así la tengo lo voy a voltear nuevamente para que ya lo siente bien miren tengo que sentar bien bonito esto tiene que dar este con este y ahí da perfecto se dan cuenta que chulada bien guardado todo esto para arriba y esto así miren ahí está y ya le cosemos entonces ya nos vamos aquí recuerden que van a guardar bien bonito eh me meto aquí y remato y me voy cosiendo a la orillita como cuando pasamos bien yo voy quitando ustedes si le quieren poner los alfileres paraditos pues así lo hacen que esto ya abraza y ya le quedaría ahí su puñito miren bien chulo ahora hay que dar así este esto ya está lista para ponerla pero eso ya lo haríamos allá en la mesa miren aquí ya vamos a poner la manga aquí ya le pase puntada este puntada una puntada 3 aquí juntando el forro con el original para que la manga se pegue junto aquí la manga no va a llevar el forro lo que hice aquí fue calcularle de aquí para arriba hasta donde quería el recogido miren está viendo más o menos el modelo de donde lo tiene más o menos que le sale de aquí para arriba le calculo de aquí para arriba miren como de mi cisa así y le dio un piquetito que lo quiero hasta aquí arriba nada más ahora de aquí para arriba le puse puntada larga que es la puntada 4 aquí en todo esto y lo voy a recoger así aquí ya tengo el derecho por enfrente recuerdan que tengo me conozco el revés porque tengo el 10 en la parte de la espalda entonces aquí ya lo tengo así más o menos y lo voy a colocar acá voy a agarrar mi manga por aquí mi manga por acá mi blusa por aquí y por acá y lo volteo para este coserle aquí miren voy a presentar primero de aquí hasta el piquete y luego ya le voy a recoger lo que sobra y ya quedaría su embebido del hombro ustedes van a analizar ahorita cómo queda el embebido si les gusta así o le dejan más amplitud como les dije cuando lo cortamos aquí lo voy a presentar bien para un lado hasta el piquetito hasta este piquete miren lo presento de ambos lados y ahorita continuamos miren aquí aquí ya este le presente todo esto bien chulo bien bonito y es cuando van a jalar aquí aquí y esto es lo que van a repartir se dan cuenta que este va a quedar con un recogido no muy amplio miren así y ya lo reparto hasta acá lo recojo hasta que me dé este hasta que quede firme es cuando este ya lo voy a presentar y lo voy a coser ahí quedó ahora le jalo de este lado ahí está listo y ya le presentó alfileres ya que quedó bien repartidito le presentó alfileres igual cuando voy cosiendo le voy a ir haciendo con el descosedor para repartirlo bien le presentó ahorita y quiero enseñarles cómo les quedan en cómo le queda por el derecho así ahora lo volteo para mostrarles cómo les quedó miren qué chulo este quedó pues sí me gusta cómo quedó miren qué chulada esta tela se presta para hacer este tipo de recogidos si ustedes lo quieren más que quede más grande aquí pues le ponen un poquito más de lo que yo le dejé ahí está voy a coser las dos mangas las remayo juntas y regreso listo miren ya quedaron mis manitas ya quedaron antes de poner manga recuerden que lo prueban y le checan que no haya quedado caído de hombro porque si queda caído de hombro pues ya les enseñar recortar parece que fue en la otra no me acuerdo en qué prenda fue la última que llevaba manga que les enseñe cómo se recorta fue en el saquito el bolerito donde les enseño cómo se recorta cuando quedan grandes de sisa esto ya quedaría listo miren aquí lo que quiero explicarles es que si la manguita está ahorita que la vean en el maniquí van a ver cómo quedó de aglobadita si la quieren más pues le aumentan un poquito más para que ustedes analicen miren el recogido como me quedó y como subió tantito si ya lo quieren un poco más esponjada pues le ponen más en este caso está bien así porque la tela no está tan rígida esta tela se ve que es un poco tiene un poco más de rigidez y que y como que quedó más más este aglomada de aquí pero bueno hay que dar mis mangas ya están aquí listos los puños nada más faltaría ponerle ojal y el botón esto ya lo remate la cosí y la remate se remate junto así miren ya está remate junto y ahora lo que vamos a hacer es encajonar lo de la parte de atrás miren aquí está mi parte de atrás que yo ya encajone un lado del forro y les voy a enseñar a encajonar el otro lado bajamos el cierre y este lado ya está encajonado esto que le hice se llama encajonar ahora vamos a encajonar el otro miren vamos a voltearlo así lo tengo lo vamos a voltear así para terminar de coserlo aquí esto lo abren esto lo abren así tiene que estar este parejito y esto así y ya le voy a pasar aquí la costura así recto no sería ven que hasta aquí me llegué pisando entonces aquí me va a permitir perfecto poseer de aquí para acá y le ponemos así y vamos a conocer esto así para abajo abrazando el cierre pasando encima del cierre como es de plástico no pasa nada miren esto es lo que hicimos aquí venía mi forro mi tela nada más lo abracé y lo voy a coser aquí aquí lo voy a coser con pie este normal el pie de la el piso linso normal de la máquina y después le voy a coser aquí con el pie para para cierre para cierre entonces le coso ahí y regreso ya quedó cosido miren ahí está ahora vamos a coserle esto por dentro así miren para que me comprendan vamos a hacerlo así vamos a doblarlo como si ya estuviera cosido lo meto por acá meto la mano y lo saco por aquí así para que ya esto quede así volteado y lo van a coser de aquí para acá con el pie para cierre normal de aquí para acá se los voy a poner así para que lo analicen de aquí tengo que poner él tengo que poner así el alfiler porque como yo lo voy a ir quitando así y aquí lo caso caso este con este para que coincidan perfecto así y lo pongo así el alfiler porque lo voy a ir sacando yo voy cosiendo así y voy jalando el alfiler le puedo poner nada más ahí para y ya de estirar aquí para cuando lo cosa meto aquí el cierre y voy a encajonar lo aquí se nos vamos a ir pegaditos aquí con la costura pero se me hace que les enseñe una máquina para que me entiende me comprende bueno aquí ya tenemos este para ponerlo mira tenemos dos piecitos dos pisadienzos uno de su izquierdo y otro es derecho aquí está pero tenemos que analizar cuál es el que vamos a ocupar por ejemplo aquí lo quiero así que cosa de este lado y con la aguja en el lado derecho es el que tengo que poner si hubiera si mi cierre estuviera así tendría que coserlo con este piecito tiene que analizar ese a veces este para este tipo de máquina es el pie que ocupó le voy a quitar ahora su el suyo y se lo y le pongo este para poner este tipo de cierres este de pie también lo pongo para el cierre normal de gama o para el cierre de caballero por eso les digo poner el pisa lienzo para poner cierre normal porque el otro es el para el cierre invisible lo terminamos listo y empezamos así y aquí miren acá ya remate entonces aquí también tengo que rematar tengo que ir junto a mi cierre y aquí le quito el alfiler este es el el quiebre de mi vestido el que planche tiene que ir junto al cierre y lo remato y ahí nos vamos acomodando el quiebre que es este y ahí ya lo va a ir encajonando aquí le puse este alfiler para que canse con su corte del vestido original aguja dentro ahí en automático se queda la aguja dentro y aquí voy a llegar hasta donde me este me permita bien acomodado a la parte de abajo para que no se doble aguja dentro y aquí hasta donde pueda llegar igual esto tenemos que acomodarlo bien si no al rato queda y pellizcadito y remato hasta donde pueda hasta donde me lo permita hasta donde este llegue el piecito le corto esto le voy a checar que haya quedado bien el remate aquí quedó muy bien y ya es cuando ya le voy a recortar y lo volteo a ver y ahora sí se los muestro en la mesa ya terminado miren aquí ya quedó esto ya lo encajone le bajamos miren necesito que también ustedes vean que les quede bien bien alineado esto que no quede más arriba porque si queda desfasado le tienen que meter voltearle y meter un poquito aquí arriba hasta que el cierre quede parejito su postura de aquí debe de quedar bien parejita cuando ponen cierre ya quedó encajonado de aquí y encajonado de acá aquí que se vea también bonito que no quede forzado ni nada ahora miren aquí también en la parte de adentro le cosí su colita del cierre miren aquí también ya estás cocida su colita de para que no quedara ahí bailando le tuvimos se le cose del lado y lado del cierre eso también ya se los he enseñado cómo se hace en algunos vídeos para que cosas de lado y lado esto ya quedó su dobladillo miren no les dije que ya le había puesto el forro del de su vestidito de aquí miren es que adelante con esto a ponerle el forro así como pusieron la falda del original pues ya le ponen el forro miren se le pone el forro aquí en la cintura este lo llevo recogido nada más lo ajusta en los puntos de costado de espalda y ponen su forro al forro le hice doblar nada más lo remalle y le cosí a máquina este forro no se orlea porque este es una el magal y este se hace mucho cuando lo lean porque tiene mucho expande este solamente se remalla se le sube lo que más o menos como un centímetro o menos y se cose a máquina esto ya está ahora se los voy a voltear para que lo lo ven terminado y ya después se los pongan el maniquí pues miren ya quedó listo nuestro vestidito ya está bien la parte de aquí arriba su corte y este cortecito de aquí su recogido también quiero que analicen si ese recogido les gustó o le ponen el doble en este caso fue lo que mide su cintura más la mitad de lo que midió si quieren más recogido le ponen el doble igual aquí fue lo que midió lo que midió la parte de abajo más la mitad y analicen cómo queda ya si lo quieren más esponjado pues ya ustedes le van aumentando lo que decidan esto ya está listo ya está listo también de aquí de la espaldita que ya se las mostré su falda también y ahí está lo que vamos a hacer ahorita es ponérselo al maniquí porque la chica está trabajando y no puede venir ahorita por eso no se lo vamos a poder presentar a ella pero ahorita se lo pongo al maniquí le va a quedar un poquito grande el gusto pero pues ya para que lo vean vueltos les parece entonces vámonos al maniquí bueno pues miren ahí les presentamos el vestido ya terminado se ve bonito su corte su escote y la falda quiero que vean la caída de la falda la parece que se ve igual que el modelo en el modelo se le ve un poquito más de recogido en la cintura también le podrían aumentar lo que mide la cintura más lo dividen entre cuatro y le ponen tres cuartas partes verdad o le ponen el doble como ustedes consideren que les quede que lo quieran este pero a mí así me gusta con ese recogido para que no se vea tan voluminoso ahí están sus aglo el aglobado de la manga también quiero que la vean a ver acércale un poquito nena para ver si se ve mejor para que vean este cómo quedó de aglobada la manga si no pues también le podrían aumentar otro poquito y ya queda más aglobada también quiero que analicen el tipo de tela que van a trabajar si es una tela que tiene muy bien ahí está que tiene más este que sea un poco más rígida pues puede aglobar un poco más pero ahí está nuestro vestidito miren qué chulo se ve a ver les voy a les vamos a mostrar la espalda miren qué bonito se ve la espalda también con su corte de su escote me gustó ese escote en B y aunque no lleve fajina en la espalda así se ve bonito su caída de la falda y todo y su largo listo pues entonces hasta aquí llegaríamos con este vídeo si te gustó el vídeo te invito a que le des me gusta nos compartas y te suscribas a nuestro canal para que así lleguemos a muchas personas y aprendan esta labor tan bonita gracias nos vemos en el siguiente vídeo